Bien, ¿qué es la carta natal? En el momento en que nosotros venimos al mundo y salimos por el canal de parto, la carta natal es como un diseño, un dibujo que se forma según cómo se ven los astros en el cielo desde la mirada de la Tierra. Bien, ese dibujo y este diseño que se forma nos sirve después como guía, como mapa, para conocernos, porque de alguna manera determina nuestro comportamiento interno. Bien, en las lecturas de la carta natal lo que yo hago es mirar justamente las profundidades de la persona. Bien, te puedo explicar de la siguiente manera. Una carta natal para mí es un sistema complejo y le llamo sistema complejo o imagínate cómo funciona una empresa, una organización, en donde tenemos un montón de empleados con diferentes cargos jerárquicos. Y cada uno tiene una función determinada. Bueno, imagínate que los planetas vendrían a ser como todos estos personajes que tienen su función dentro de la organización. ¿Vos has visto la película Intensamente? Para niños en donde tenemos los personajes de alegría, tristeza, ira. Bien, al menos tres veces. Bien, sí. Bueno, esos serían los planetas. Es otra manera de explicarlo más sencillamente, ¿sí? Es como que son personajes internos que tienen una función en nuestra psique. Estos planetas en el momento en que nacemos se colocan en una casa y una casa vendría a ser un escenario de vida, que también lo vemos en este mapa natal. En realidad es súper importante el conocerse, ¿no? Lo que sucede con las lectoras de carta natal, que es donde más la gente se suele sorprender, es que aquellas energías que ya están marcadas en ese diseño, que ellos rechazan, pero rechazan visceralmente. Por ejemplo, este tipo de personas me molesta muchísimo. Este tipo de situaciones se me ha presentado en la vida reiteradas veces, se me sigue presentando y me enoja y no sé cómo superarlas. Todo eso está en la carta natal, pero porque nos pertenece, porque no estamos sabiendo darle un lugar en nuestras vidas a esa energía. Bien, eso se llama proyecciones. Cuando yo me conozco y empiezo a entender cómo funciono desde adentro, cómo puedo lograr un mejor diálogo entre estos personajes internos para que no haya tanto tironeo, cómo puedo moverme al lugar y desafiarme a integrar esas energías que me resultan incómodas. Sí, por una razón, vamos a ver que este equilibrio que estamos trabajando desde adentro se puede ver en el afuera. Entonces, sí, impacta inmensamente este camino de autoconocimiento, y yo le llamo también de autosanación, ¿por qué no?, en nuestras relaciones y en toda nuestra vida en general. Yo, para mí, la herramienta de la carta natal es maravillosa, pero siempre le digo a la gente, no importa la herramienta que tomen, pero conózcanse, conózcanse lo suficiente para que no proyecten demasiado. Cuando vos dejas de proyectar todo lo que tenés en vos, dejas de conflictuar con el otro. Te aceptás y aceptás al otro. El otro ya no tiene falencias, ya no tiene defectos, ya no tiene cosas que cambiar, porque vos estás entendiendo que no venimos a esta vida a mostrar perfección ni a mostrar ese equilibrio que el otro muestra. Tal vez el equilibrio para vos es otra cosa. ¿Bien? Así que mirá si no es importante. ¿Altamente beneficiosa? Para mí, totalmente. Es mi opinión, por supuesto. Gracias. 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 Gracias.